...con mi papel para la función del Día de la Madre. Ay, vale, vale, vamos a oírlo, rápido. Me besa las pupas, me da calor, mi madre de todas es la mejor, todas las madres tenéis nuestro amor. Vaya, eso ha sido increíble, y me gusta mucho esa sonrisa del final. Vamos a probar una vez más, pero con un pelín menos, como menos zombi, ¿vale? Vale.